¡Casi cerca! ¡Ay, qué mierda! ¡Vámonos, China! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Mirá, no! ¡Ocho mil pesos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Le traje suerte! ¡Mita y mita todo! ¡Estoy pesciéndolo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Tendrías que salir de vuelta! ¡No! ¡Para! ¡Sos viciosa! ¿A qué le vas a comer? ¡Para acá! ¡Para su canal! ¿Cuántos ganaste acá? ¡Mirá! ¿Ganaste o perdiste? ¡No! ¡Echa mierda! ¡Ja, ja!